Hola, mi nombre es Catarina Millán Rebaudi Soy de Mar del Plata, tengo 24 años estudio artes audiovisuales en Tandil, en la Facultad de Arte, UNICEN Lo que más me gusta hacer es escribir, siempre fue escribir Voy saltando igual de una disciplina artística a la otra pero si hay algo que se mantuvo, fue mi afán por escribir con diferentes formas, en diferentes formatos, según la etapa y lo que iba necesitando en cada momento Arrancó siendo algo narrativo, me gustaba mucho escribir cuentos, novelas Después mutó y me aboqué más a lo que es la poesía es algo que sigo haciendo hoy en día, desde que soy muy chica pero sigo escribiendo poesía porque creo que es un canal muy fuerte de expresión y encuentro las palabras que realmente me ayudan a expresar lo que necesito El guión cinematográfico es lo que más me gusta del cine y la música, que es algo que siempre me interesó y algo que veía muy lejano porque claramente música no soy y no tengo estudios previos musicales pero es algo que nos interpela a todes creo, y encontré en eso una herramienta de expresión también no tengo canciones grabadas aún pero mi objetivo es grabar un EP así que bueno, nada, les comparto algunas de mis canciones algunas partes de mis canciones En general lo que hago con mis canciones es hablarme a mí misma resumir un poco todos los procesos internos y sí, sobre todo relativizar dejarlos expresados en un nivel poético, podríamos decir y relativizarlos y decir, bueno, esto es una canción creo que me ayuda un poco a encapsular que es lo que me pasa también con los cortos cuando voy armando en un corto y eso es una forma de encapsular todo eso y que quede ahí como decir, bueno, esto es real esto lo acepto y lo meto acá en esta cajita creo que las canciones son cajitas que podemos ir abriendo según el momento y tengo una canción que que es Las almas piden Indie para estar en paz que me la escribí a mí misma para dormir ¡Gracias! 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 Si me despierto daré Irías a buscarme Si te sonrío antes Valdarías el instante Una lenguante Tengo otra canción que se llama Splash Que en realidad surgió un poco en joda a mí misma Es como un poco burlando miedos Es como que me dije a mí misma Bueno, ¿te está pasando esto? ¿Lo estás viviendo así? Joya, es esto ¿Qué es lo que me da? Pero si la reina piola De toque la salvaje Ya Vení surfeando Desde la capital ¿Qué tan mal te puede hacer Un poco de agua y sal? Splash Se viene el splash Cándote de foco Que se viene el splash Splash Se viene el splash ¿Qué tan mal te puede hacer Un poco que se viene el splash ¿Qué tan mal te puede hacer Un poco que se viene el splash Un poco que se viene el splash Un poco que se viene el splash ¿Qué tan mal te puede hacer